Aquí nos vamos con los mariachis, aquí saludan, aquí estamos con los mariachis, los lirios, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, mensajero también, aquí el lirio y mensajero, vamos por allá, para el face, para el face, estamos ya iniciando 5 años de aniversario, aquí están los mariachis.